hola doctora bendiciones muchísimas gracias jordan dado el problema de la oficina de inmigración de kentucky usted cree que sea conveniente hacer un cambio de dirección a la florida para terminar el proceso allá e si es una pregunta bastante polémica yo creo que no espero no es un problema de sólo cambiar la dirección la realidad es que tienes que tener una licencia de la florida tienes que tener algún documento que avale que usted está viviendo aquí para yo poder hacer ese cambio de kentucky a la florida así que no es tan fácil como decir voy a mandar mi residencia con una dirección de la florida y técnicamente seguir todavía viviendo en kentucky porque me van a pedir más prueba de que realmente usted está viviendo que en la florida y no sólo haciendo lo que le decimos en inglés forum shopping que es decir comprando donde es que usted va a presentar su caso para tener la mejor probabilidad ah yo